Cuando yo voy caminando por las calles de Sanquí Siento una gran alegría que quisiera compartir Cuando yo voy caminando por las calles de Sanquí Siento una gran alegría que quisiera compartir Por eso yo le canto a mis aquí, por eso yo le canto a Valladolid Tan bonita, tan bonita tierra, tan bonita donde yo nací Por eso yo le canto a mis aquí, por eso yo le canto a Valladolid Ninguna ciudad se compara con mi bello Valladolid Con cariño para ti, mi lindo Valladolid Y para tus hermosas mujeres Si vienes a mi Valladolid no se te olvide pasar Por su grandioso cenote que es regalo natural Si vienes a mi Valladolid no se te olvide pasar Por su grandioso cenote que es regalo natural Por eso yo le canto a mis aquí, por eso yo le canto a Valladolid Tan bonita, tan bonita tierra, tan bonita donde yo nací Por eso yo le canto a mis aquí, por eso yo le canto a Valladolid Ninguna ciudad se compara con mi bello Valladolid Valladolid Por eso yo le canto a mis aquí, por eso yo le canto a Valladolid Por eso yo le canto a Valladolid Tan bonita, tan bonita tierra, tan bonita donde yo nací Por eso yo le canto a mis aquí, por eso yo le canto a Valladolid Ninguna ciudad se compara con mi bello Valladolid Por eso yo le canto a Valladolid Por eso yo le canto a mis aquí, por eso yo le canto a Valladolid Por eso yo le canto a Valladolid Por eso yo le canto a mis aquí, por eso yo le canto a Valladolid Gracias por ver el video.